...tenido por el Día de la Paz. Gracias gente linda, Dios los bendiga. Ya vamos a saltar el último video, dice... ¡Para Papá Flor y Papá César! ¡Echale, como en México! ¡Robo! Un abrazo, Cris Andágaras. ¡El navío! ¡Al argentino! ¡Y a todos los mexicanos! ¡Que pinta a todos y otros! ¡Escucha a su madre, hermano! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! ¡Viva México! Mamá no quiero más novia ¡Fuerte! Mamá no me quiero casar Dice que después se engorda Es el rapeo que el papá Mamá no quiero más novia Mamá no me quiero casar ¡Fuco sana! Mamá no me quiero casar Y se queda peor que el papá Saltando, 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 llena Y a mi padre me dijo Que te vas lleno de azotar Y deshacío es moja A la que el corazón quiera Vamos Floris Hoy por la noventa y nueve Y te juro que voy a llevar Y te juro que voy a llevar Por la noventa y nueve vieja Parece que se quedan dos ¡Fuco! ¡Fuco! Mamá no quiero más novia Mamá no me quiero casar Y dice que después se engorda Y me quiero peor que el papá Mamá no quiero más novia Mamá no me quiero casar Dice que después se engorda Y me quiero peor que el papá ¡Fuco! 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 Un abrazo para bajar ¡Fuco! 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 Quiero viajar Por el mundo en una balsita ¡Déjame! Quiero tocar Como el ojo de la calcita ¡Fuco! Quiero volar como tango el flaco y abuelo Y ser el rey Charlie García Poleno ¡Adiós! ¡Roca, ropa! ¡Papá, no me pierdas! ¡Y rellégate lo que más! ¡Papá, no te quiero casar! ¡Burromas en estación! ¡Me hizo perder la cabeza! ¡Acabé la怎麼樣! ¡Y empezó a tocar la marcheda ! ¡Al romper a monetrar el estación! ¡Me hizo perder la cabeza! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!